Amigos, bienvenidos al canal Mayra Martí, su favorita. Bueno, hoy nos toca presentarles la canción de la semana que fue Viajera del Río. El suscriptor de esta canción es Cristian Ávila, fue quien la solicitó. Bueno, Viajera del Río es una canción que compuso Manuel Llanes y yo no la había cantado nunca hasta el año 2015 cuando hice el concierto aniversario de la Orquesta Típica Nacional en el Teatro Teresa Carreño y Orlando Gámez, él fue director de la Estudiantina de la Universidad Central de Venezuela y también músico de la Orquesta Típica, me dijo ¿Por qué no hacemos una canción de allá de Bolívar que se llama Viajera del Río? Yo jamás había oído de esa canción. Y él mismo hizo el arreglo en esa oportunidad para la canción que esa noche canté y cuál sería mi sorpresa. Me llevó una grata sorpresa porque de todos los temas que hice esa canción y elevación fueron las más aplaudidas de la noche. Desde entonces sé y a través de las redes, después a través de la respuesta de la gente con el video de Viajera del Río me he dado cuenta cuánto gusta esta canción. Es una canción hermosísima. Bueno, y tengo que decirles que la verdad el video que les voy a ofrecer no nos propusimos que fuese transmitido tal cual como quedó. Simplemente el maestro Sergio Duque me dijo en una oportunidad en que estábamos allí en el estudio Mariolito Production, él me dice quiero que oigas un arreglo que hice de Viajera del Río. Sé que a ti te gusta esa canción, te lo voy a poner para que lo oigas. Yo estaba en la cabina y entonces él me da un micrófono y me dice cántala, pero no lo he oído, me digo no importa, toma el micrófono, óyelo y cántala, ve como te queda. Bueno, ya agarré mi micrófono, me empezó a sonar la canción y comencé a cantarla. No sabía que me estaban grabando, ni sabía que me estaban grabando el sonido, ni tampoco que me estaban grabando un video. Pues eso fue posteriormente matrizado por el ingeniero Mario Bratzarola y salió esto que les vamos a ofrecer ahora de esta canción Viajera del Río. Esperamos, Cristian, que te guste muchísimo y también a todas las personas que nos siguen a través del canal Mayra Martí, su favorita.